Un abrazote para todos los que nos escuchan, gracias por estar con nosotros, si les gusta nuestros podcasts, suscríbase por favor, compártalos con otros, que hoy el Señor irradie su luz sobre tu vida y que toda tristeza se vaya de ti, porque este es el día que Dios hizo para ti, para declarar vida y para declarar el gozo del Señor sobre ti. No importa lo que haya pasado, no importa lo que haya sucedido, lo que el enemigo ha querido hacer o arrancar o dañar, eso lo dejamos de lado y creemos en la esperanza que el Señor Jesucristo hace todas las cosas nuevas y se puede volver a comenzar. Siempre desde que tengamos vida podemos volver a arrancar y volver a comenzar, así como Dios utilizó a Noé en medio de la destrucción de la tierra, donde el diluvio acabó con todo en la tierra, el Señor le dio un nuevo comienzo a Noé y a su familia. Y hizo un pacto con Él y con nosotros hasta el día de hoy que nunca más volvería a ser destruida la tierra con agua. Así también el Señor ha hecho un pacto con cada uno de nosotros por medio de su amado Hijo Jesucristo. Por eso mantente en paz, porque el Señor ha hecho un pacto nuevo para ti y para tu familia y el Señor lo cumplirá. Así que podemos volver a comenzar bajo su gracia, bajo su poder y bajo su amor, el negocio, la familia, todas las cosas que sientes que has perdido, no te preocupes que el Señor puede hacer todo de nuevo y si estás dispuesto, Él lo hace. Isaías 59, versículo 21, dice En cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto contigo. Mi espíritu está sobre ti y mis palabras que he puesto en tus labios. No se apartarán más de ti, ni de tus hijos, ni de sus descendientes desde ahora y para siempre, dice el Señor. El espíritu está sobre ti y las palabras que le ha puesto en tus labios jamás se apartarán de ti. El Señor está contigo, con tus hijos y con tu familia y tus descendientes. No he visto gusto y desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Por eso vamos a comenzar esta semana confiando en el Señor, en su palabra poderosa, que todo lo hace nuevo y lo profetizamos y lo declaramos. Así que levanta tus manos ahí donde estás y vamos a orar. Señor, te damos gracias, poderoso Dios, porque tú haces todas las cosas nuevas, porque tú, Señor Dios Todopoderoso, nos devuelves, nos bendices, y nos devuelves todas las bendiciones, todo lo que el enemigo ha querido robar. Tú no lo devuelves triplicado. Todas las bendiciones, Señor, son nuestras, porque somos tus hijos, porque has hecho un pacto eterno a través de la sangre del Cordero, Señor. Y hoy lo declaramos y ponemos esta semana en tus manos y caminamos bajo cielos abiertos. Declara el poder de Dios un feliz lunes.